Nethy, los dueños del bandidaje Viva a día de... Nethy, la casa me llama Siempre le di para visionar Voy en busca de una nena que se estrella por completo al bailar Sin cesar, toda la noche Viva a un filotear Preparados a algo de casería Estoy bien suelto, no me contento Voy por una nena que se entregue por completo al bailar Que no será timida y le guste rozar Que ya no se raje a la hora La verdad que sabrá más debilidad Suelta, yeah, yeah Mátame, diosa de la noche, mátame A lo que tú quieras, arrúñame Que tu poder puede contra el bandidaje Dale mami, no te raje Dime mami si tú estás ready Dale Ale que yo estoy ready Si vas a la toa te voy a chupar el cherry Dale papi, chupame el cherry Dime mami si tú estás ready Dale cuiva que yo estoy ready Si vas a la toa te voy a chupar el cherry Dale papi, chupame el cherry A mí no me importa si tú comportas Este gallefino demasiado de cantar Así que no te quite Sé que tu cuerpo me pide A que yo te active Y te motive A que te suelta Entre todas sobresales tú con ese cuerpo cultural Caranghelical, bebé anormal Para mí sin lo vital Si estoy contigo tengo que cargar el metal Tu bebé es tan natural Que tus ojos te combina el futuro pa' bien criminal Y te abra a la estela y aceptar El dueño es bandida El dueño es bandida, el tirán con el tal Me activo La carta me llama Siempre ready para visionar Voy a buscar de una nena Que se entregue por completo al bailar Sin cesar Toda la noche Oh, 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 oh Lunitunes, esto es otra De huibali, ale Los dueños del bandida Vendí, síguelo partiendo Nando, tú sabes Compró, cómete Vendí, no es negro Esto ni lo hay por ruido